Bueno, Chapa, bienvenido a Salta. Queremos consultarte, que nos conté un poquito cómo está trabajando la Fundación y por qué eligieron Salta. Bueno, Salta porque me gusta, no hay otro secreto. Me parece que son las provincias más lindas, más ricas, tienen todo. Y bueno, me gusta Salta. Quise empezar por acá, los quiero. Está el Negrososa, que es muy amigo mío, es nuestro, es mío. Y bueno, que se viene acá. Y no hay otro secreto. ¿Cuál es el trabajo que piensan hacer acá en Salta? Ayudar, creció un montón el rugby periférico, entonces tiene que tener las bases sólidas y bueno, apoyarnos ahí. Mañana van a visitar la Fundación El Padre Chifre. Sí. ¿También piensan inculcar el rugby ahí? El Padre no tiene lugar, estamos viendo a ver si se puede hacer una cancha, porque me estaban contando que no hay lugar, viste, no tienen un lugar para correr, ni para, viste, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuál sería la ayuda concreta que le podrían hacer ustedes a los clubes del interior? Todo, desde la parte, ayudarlos con elementos del trabajo, ayudarlos de la experiencia nuestra, los clubes nuestros, de la experiencia que tengo yo, de cómo, viste, el club cómo tiene que ser, que ya lo explicamos que tiene que ser una isla, que el pibe se desarrolle ahí, que tener, te explicaba que por división, por ejemplo, vos podés llegar con tres jugadores a primera, pero tenés un montón de otros que estás preparando gente para esta sociedad, ¿no? Que el chico salga con los valores bien marcados a fuego, ¿no? Chapa, ¿cuál sería el mensaje que tenés para los chicos que se inician en el rugby? Que lo hagan por amor, que lo quieran mucho y, bueno, y sin esfuerzo no van a conseguir nada. Bueno, muchísimas gracias. No, no.